Storycard llega a Colombia, vamos a ver sus antecedentes en México porque viene directamente desde allá y vale la pena esta tarjeta de crédito si todo es legal, si todo es confiable y mucho más aquí en Colombia. A finales de agosto llegó este unicornio directamente desde México y es que bueno, realmente hace tiempo, venimos hablando en mis diferentes canales que hay varias empresas, entidades financieras, etcétera, que iban a llegar a Colombia principalmente desde Argentina, algunas también venían desde México y no terminaron aterrizando y mejor empezaron a salir otras que no teníamos en nuestro radar y empezaron, como dice acá, a aterrizar en Colombia. Pero antes de ir a la página, pues bueno, por aquí tenemos la noticia, entonces aquí está la cofundadora de Story que se llama Marlene Garayzar y Carlos Ayalde, que es el gerente de Story en Colombia y efectivamente esta tarjeta, amigos, se va a llamar Story, o bueno, se llama Story como tal la entidad financiera pero pues tiene algunos asteriscos que debemos ver en este caso específico en Colombia. Esta entidad, como les decía, viene directamente desde México y allá lanzaron su tarjeta de crédito en enero de 2020 y a partir de ahí, como bien dice acá, más de 3 millones de personas en ese mercado, es decir, en el mercado mexicano, la han solicitado. Esto quizá genere algún tipo de recuerdo con Nu, cuando por ejemplo Nu pasó de estar en Brasil a estar en México y luego Colombia entonces algo así está pasando con esto, pero pasa de estar en México a estar en Colombia porque la verdad estos dos países, México y Colombia, en cuanto a, digamos, la cultura y también la forma en algunos casos de pensar financieramente hablando, es bastante similar. Ahora, acá empezamos a ver para qué tipo de persona va a dedicar esta tarjeta y es que dicen, desde la compañía dicen aprobar el 99% de las personas que solicitan su tarjeta. Es decir, esta tarjeta podría entrar fácilmente a un video de top de las tarjetas de crédito para personas que están iniciando su historial crediticio, puesto que, como dice acá, aprueban el 99% de las personas y como ven acá, ayuda a construir su historia crediticio y sostienen que para el 80% de las personas que la obtienen resulta ser su primera tarjeta de crédito. Entonces, esta es una tarjeta de crédito más que nada para principiantes, para personas que no tienen tanto historial crediticio por lo cual ayuda bastante a que este sea su primer producto crediticio de cierta manera y a partir de ahí hacer un historial crediticio sólido y poder empezar a aumentar, a solicitar otras tarjetas de crédito con mayor cupo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos actualmente? Y es que aquí tengo la plataforma, pero entonces esta plataforma es la plataforma de México Storycard.com. Ahora, para Colombia tenemos esta otra página que es Storycard.com ¿Y por qué esto es importante? Porque no quiero que se ilusionen entrando por aquí a Storycard.com viniendo aquí a productos y dándose cuenta que si tiene una cuenta plus que te da 15% de rentabilidad que una Storycard con 99% de aprobación y cosas así en México, que es lo que acabamos de hablar pero en Colombia solamente tenemos de momento, al momento en el que estoy grabando este video, la tarjeta de crédito no tenemos nada más. Esto también es bastante parecido a OALA que en su momento lanzó la tarjeta de crédito ahorita lanzaron lo del datáfono y ese tipo de cosas, pero pues faltan bastantes cosas que tienen por ejemplo en Argentina, porque OALA viene directamente desde Argentina y pues seguimos esperando. Lo mismo sucede con NU en Brasil que hay algunas cosas que tienen allá exclusivamente y en Colombia no se han lanzado pero pues es bien entendido que son diferentes mercados Ahora, volvamos por aquí a lo de Story y vamos a ver esto Entonces dice que en México tienen tres tarjetas de crédito y una cuenta de ahorros con rendimientos En Colombia empiezan con la tarjeta S de Story con Mastercard En este caso entonces, una cosa bien importante es que la franquicia de esta tarjeta de crédito va a ser Mastercard y luego dice que ofrece líneas de crédito desde 200 mil pesos colombianos y esto ya lo veíamos venir por lo que veíamos más arriba Es una tarjeta de crédito, digamos que orientada a personas que hasta ahora están empezando su historia de crediticio y supongo yo que por eso también es que aquí tienen una Storycard en México y una Storyblack, quizá esta es para personas que hasta ahora están iniciando y la Black ya es para personas que tienen mayor historia de crediticio o como le dicen en México, Buró de Crédito Ahora vamos por acá y nos dice, sin importar el historia de crediticio entonces pues no se sorprendan si quizá el cupo de esta tarjeta de crédito es de esto o incluso un poquito más y tengan en cuenta eso de que realmente es importante saber para qué segmento va cada tarjeta de crédito porque hay algunas personas que tienen una historia de crediticio gigante que ya tienen muchas tarjetas de crédito y muchos créditos de todo estilo y siguen solicitando este tipo de tarjetas de crédito no es que esté mal porque pues si ofreciera digamos un beneficio extra sería algo bastante bueno pero en este caso no es así pero de cierta forma estar solicitando tantas tarjetas de crédito puede afectar tu historial entonces aquí dice que apuntan a 500 mil descargas en el primer año y esta tarjeta tendrá una cuota de manejo de 7 mil 900 pesos para cupos desde 200 mil pesos y de 14 mil 900 pesos para cupos desde un millón de pesos entonces ya empezamos mal ustedes saben que yo siempre he resaltado una cosa y es que realmente las cuotas de manejo en las tarjetas de crédito es algo que no debería existir desde mi punto de vista y bueno vamos a pasar a hablar de una cosa bien importante y es que esta tarjeta al igual que muchas otras con otras empresas no es que tenga una oficina física a la cual tú puedas ir como que vayan a abrir sucursales en todas partes de Colombia entonces ¿qué sucede con esto? que no se entiende tampoco mucho el por qué cobran esta cuota de manejo pero pues quizás como para empezar e ir dando beneficios poco a poco entonces ahora sí vamos a ir a la página de Story que es esta de Storycard.co y vamos a ver un poco más de esto lo primero y más importante el apartado de seguridad como ustedes saben siempre que vayamos al final de una página de una entidad financiera vamos a encontrar qué entidad la vigila si ustedes no encuentran por ninguna parte que hay una entidad que la vigila o algo similar vean que eso es algo completamente inseguro es una estafa seguramente en este caso tenemos la superintendencia de industria y comercio en este caso no tenemos la superintendencia financiera en Colombia entonces en ese sentido tenemos un problemilla o sea no es que sea insegura de cierta manera pero sé que para muchas personas va a ser mucho más seguro que la superintendencia financiera sea quien vigile este producto pero también es bien sabido que obtener digamos la licencia por parte de la superintendencia financiera de Colombia es complejo, es difícil o ni siquiera es difícil es tardío, requiere un proceso bastante largo en cuanto al tiempo se refiere entonces en ese sentido pues es un punto podríamos decir desfavorable para esta tarjeta y vamos a entrar un poco más en profundidad con esto también y es que esto es otra cosa que o sea realmente lo digo de cara hacia la empresa si alguno ve este video y es el tema de aplicar fácil por Whatsapp o sea en Colombia tenemos un recorrido un historial en cuanto a estafa se refiere bastante amplio y es que aquí se inventan cualquier método para estafar a las personas y hacer una aplicación a una tarjeta de crédito enviando datos sensibles a través de Whatsapp no es que genere la mayor confianza a las personas no digo que te vayan a estafar o te vayan a hacer cualquier cosa pero es bien sabido que muchos colombianos desconfían de este tipo de procesos entonces para poder solicitar la tarjeta como ven toca escribirles directamente a Whatsapp y a través de ahí empezar todo el proceso y seguir todo el proceso ahora sigamos por acá dice la tarjeta de crédito que crece contigo empieza a construir tu vida creditizada y nuevamente reafirmamos hacia qué tipo de persona está dirigida esta tarjeta luego por aquí conoce tus beneficios compra en cualquier parte del mundo en donde opere Mastercard entonces esto como lo hemos hablado en diferentes videos realmente es un beneficio de Mastercard y es algo que siempre hemos criticado un poco es la cuestión de que te pongas los beneficios de Mastercard como si realmente fueran beneficios de la propia tarjeta cuando esto es de la franquicia que básicamente puede obtener en cualquier tarjeta de crédito que tenga Mastercard entonces pues bueno acá dice respaldado por nuestro servicio al cliente decimos sí cuando otros dicen no esto sí puede ser un beneficio directamente de ellos y es la cuestión de estar enfocado a este tipo de persona pero recuerden que algunos confunden el que no les importe tu historia crediticio con el que estemos reportados en data credit o en historia crediticio ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que esta tarjeta es para reportados y que si tú tienes deudas gigantes aquí vas a venir y te las van a aceptar no, eso no quiere decir quiere decir que son personas que nunca se han interesado por crear o sacar tarjetas de crédito o planes o simplemente chicos o chicas que acaban de cumplir 18 años y quieren empezar su vida crediticia luego dice no somos robots, somos humanos nuestro equipo de servicio al cliente está disponible para responder tus preguntas ok, algo normal nos gustan los descuentos accede a ofertas exclusivas en gran variedad de establecimientos asociados a la franquicia Mastercard nuevamente esto es un beneficio exclusivo de Mastercard por lo cual con cualquier otra tarjeta de crédito no necesariamente la Story obtienes estos descuentos de por aquí luego te acompañamos a donde vayas compra online lo mismo esto es un beneficio de Mastercard no es un beneficio de Story entonces no lo vamos a tener tan en cuenta luego solicita tu tarjeta con facilidad y construye tu historia de crediticio entonces aplica por Whatsapp sin papeleo esto puede ser positivo para algunos para algunos otros no registrate con tu cédula o PPT esto podría ser algo bastante bueno para extranjeros luego obtén tarifas competitivas y transparentes ya vamos a ver el tema de tasas y tarifas y luego compra seguro con el respaldo de la red Mastercard y paga fácilmente tu tarjeta por PSE bueno, hoy en día una tarjeta de crédito que no permita pagar a través de PSE la verdad que incluso en bancos tradicionales tenemos esto y es que no permiten pagar por PSE en algunos casos y se me hace algo no sé cómo llamarlo gracioso cuanto menos vamos a ver un poco de preguntas frecuentes y las tasas de intereses para poder mirar entonces qué es lo que tenemos con esta tarjeta bueno, empezamos por aquí con una desventaja y es para aquellos que les gusta hacer avances pero recordemos que esto para nada es recomendado y es hacer avances con tarjetas de crédito entonces en este caso no lo tienen habilitado para las personas que eso les interese ténganlo en cuenta bueno, esto quizá es bien sabido por muchos pero pues digámoslo aquí dentro de este video de una vez y es la cuestión del diferido automático a 36 cuotas pero esto ocurre prácticamente en todas las entidades cuando hacemos compras internacionales y es que automáticamente se difiere a estas cuotas lo interesante de aquí es que hay algunas entidades en Colombia como por ejemplo Uber o Didi que algunas tarjetas lo detectan como compra internacional y automáticamente la envían a esta cantidad de cuotas así que tener eso en cuenta luego según veo acá asumo que la activación de la tarjeta es por medio de teléfono o en línea como ven acá así que bueno si es sí o sí por teléfono se me hace algo bastante tedioso o sea, está convirtiéndose un poco tedioso el proceso lo cual hace que le ponga un puntaje bastante negativo en este sentido pero bueno aquí ustedes básicamente pueden venir y ver todas las dudas en caso de que tengan alguna de estas ahora sí vamos a lo importante entonces por aquí lo tenemos tarjeta de crédito Story Technology Colombia S.A.S. Interés sería de 28.65% efectivo anual y esta vigencia va para septiembre del 2024 recuerden que esta tasa de interés puede llegar a enviar mes a mes entonces en octubre ya la tasa sería otra ya no sería esta de por acá luego tenemos por aquí los plazos de otorgamiento entonces nosotros podemos tener las compras es decir hacer una compra y enviarla a una cantidad máxima de meses o de cuotas como le decimos en Colombia de 48 cuotas y a las tarjetas bueno a las compras internacionales de 36 cuotas como máximo y por aquí tenemos un poco bueno no sabía que desde mayo ya tenían de pronto estaban lanzando la tarjeta desde mayo no sé qué pasó acá porque miren que la tasa de interés pues viene disminuyendo pero esto no es tanto de story sino por la tasa que representa el mercado que en este caso es la tasa de usura y pues acá tenemos el histórico de cambios lo que ha cambiado en los últimos meses etcétera etcétera pero bueno vamos a tener en cuenta una cosa y es tomar esta tasa de por aquí y vamos a compararla con una tarjeta de crédito cualquiera que se parezca por ejemplo a story entonces vamos a tomar en este caso la rapicar y vamos a tomar también la de nu en el caso de nu tenemos que la tasa de interés para septiembre del 2024 es 28.8% entonces si lo comparamos por acá es 28.65% en teoría ganaría acá la tarjeta de story por un porcentaje muy pequeño y vamos por aquí directamente a las tasas de la rapicar que no tiene tasas de septiembre vamos a dar las de agosto a ver si podemos ver esta tasa que tenemos por aquí que es de 29.21% pero realmente pues como les digo esto es de agosto y pues no han subido la de septiembre entonces no podemos tenerla en cuenta pero bueno vamos a asumir que es esa entonces en ese sentido bajo la tasa de interés podríamos decir que estamos entre comillas bien porque no tampoco van tan a la tasa de usura límite pero pues tampoco es que le bajen demasiado ahora vamos por aquí a lo triste de esta tarjeta de crédito y a lo que realmente no me gusta y son las tarifas aplicables a la tarjeta de crédito que son las cuotas de manejo entonces para explicarlo de forma sencilla si a ti te dan una tarjeta de crédito y tiene un cupo de un millón de pesos te van a cobrar una cuota de manejo de 14.900 pesos si tú tienes o bueno te dan una tarjeta de crédito por un cupo de 200.000 pesos o más hasta un límite de 999.000 pesos para no llegar al millón pues entonces te van a cobrar una cuota de manejo mensual de 7.900 pesos tenerlo en cuenta luego gastos de cobranza estos ya hacen caso de que entres en mora y todo el tema entonces ya ahí empieza a sumar y luego la reexpedición de la tarjeta te va a costar 25.000 pesos más el IVA en este caso 29.750 en caso que debas respedir tu tarjeta y no sé por qué lo hacen de esta manera nunca había visto que pusieran como en un banco esto así como todo el historial así específico la fecha en la que se cambió y todo eso de alguna forma me gusta por darle un punto positivo pero bueno volvamos por aquí a la tarjeta en sí entonces vamos a dar un resumen final de esta tarjeta es una tarjeta básica sencilla simple no tiene diferentes categorías no es que puedas que si la Gold que si la Signature bueno en este caso como es Mastercard si la Black etcétera o sea es una tarjeta sencilla es una tarjeta para quienes están empezando su historia crediticio seguramente ya me veré los comentarios muchas personas diciendo no pero esa tarjeta para qué esa tarjeta tan mala esa tarjeta no tiene ningún beneficio no entrega cashback no entrega bonos no entrega descuentos de manera directa a través de la propia Story y no de Mastercard y lo sé es evidente realmente esta tarjeta no es para mí o sea lo digo desde ya y no es porque esté diciendo que es una tarjeta mala aunque eso de la cuota de manejo si no termina de convencerme mucho pero a lo que voy es que realmente es una tarjeta de crédito para que empiecen las personas que no tienen historia de crediticio o que tienen una historia de crediticio muy bajito o que en bancos tradicionales o entidades financieras tradicionales no les han aceptado tarjetas de crédito o les han dado cupitos muy bajos que algunos no les gusta y lo llaman así cupitos pero de igual forma ustedes pueden aplicar acá de pronto les dan un mejor cupo aunque no lo creo porque seguramente aquí los cupos van a ser también bajos dado pues a quien está dedicada esta tarjeta de crédito que es un segmento de personas que no han tenido historia de crediticio o personas jóvenes que hasta ahora empiezan su historia de crediticio así que simplemente habrá que esperar nuevamente al igual que con NU o con UALA hay que hacer un seguimiento a los productos que tiene en México y si en México tienen esto puede ser que en un futuro ya sacando licencias directamente con la superintendencia financiera de Colombia ya tengan la posibilidad de lanzar cuenta de ahorros o al menos un depósito bajo monto o alguna tarjeta de crédito más avanzada o sea con una categoría más alta o con mejores cupos y mejores beneficios así que pues tendríamos que esperar a ver qué es lo que termina lanzando story pero para mí no es la mejor tarjeta de crédito la verdad y para empezar tampoco es que lo sea por el hecho de tener una cuota de manera y eso ha sido todo espero que este video te haya gustado si fue así recuerda darle me gusta y dejar un emoji de un cangurito en la sección de los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau